El subsidio otorgado por el Estado de Nicaragua a las variaciones en los precios de los combustibles ha ayudado a frenar las alzas en el precio del pan y sus derivados, explica el empresario Juan Pablo Estrada. Fíjense que sí, porque nosotros ese combustible subiendo cada semana ahogaba. Habría que estar pensando ya en estar ajustando precios en el producto terminado. Entonces yo creo que sí, yo creo que este es el único país de Centroamérica que está haciendo esto, que está subsidiando directamente el combustible hasta que esto se pare. Esperamos, y la esperanza es que esto se estabilice en los precios del combustible en el mundo. Yo creo que se tiene que estabilizar, pero Nicaragua ha dado un paso muy bueno y darle crédito por esa idea de subsidiar lo más elemental de la economía como es el combustible. Porque esto es una cadena, si el combustible sube, suben todos los productos. Entonces ha sido muy buena la idea y que el banco está apoyando en ese sentido. Y creo que, me imagino que solo a Nicaragua, pues, le están dando esa oportunidad del crédito para subsidiar el combustible. Recuerda que este recurso es uno de los más indispensables en la logística del sector panificación. Miren, nosotros somos altos consumidores de combustible, hasta para el soplete, que calentamos el horno, el combustible para la moto, el combustible para el vehículo, el combustible, prácticamente en todo nuestro desarrollo es el combustible. Entonces sí nos golpea directamente la alza del combustible. Y cuando ahorita ha estado estabilizado, creo que por más de dos meses hemos sentido un gran alivio para poder seguir trabajando en la industria panificadora. Es un gran alivio que esperamos que sí siga, pues, ¿verdad? Porque ir subiendo los combustibles es ir, como se dice, estigmatizando más al pueblo. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias por ver el video. Gracias.